Ernest Urtasun, Greens. Señor Moscovici, muchas gracias. El resultado de las políticas de austeridad está degradando de forma alarmante, económica y socialmente, la Unión Europea. Esto tiene como una de sus caras más amargas el elevado desempleo y retrocesos sin precedentes en derechos básicos como educación, pensiones y sanidad. Pero yo hoy quiero centrarme, señor Moscovici, en relación a esto con dos compromisos muy concretos que dependen de su voluntad política y que me gustaría que me respondiera. El SIXPAC concede a la Comisión las competencias para modificar los indicadores de procedimiento de desequilibrios macroeconómicos previa a consulta al Parlamento y al Consejo. De hecho, este Parlamento ya lo ha solicitado en diversas ocasiones. Parece obvio que con el elevado desempleo se deberían evitar estos planes de ajuste. Así que mi primera pregunta es la siguiente. ¿Va a comprometerse a revisar de inmediato los indicadores de procedimiento de desequilibrio macroeconómico para incluir indicadores sociales? ¿Sí o no? Y mi segunda pregunta tiene que ver con el TUPAC, que exige que los programas de ajuste tengan en cuenta los efectos sobre políticas fundamentales como educación y sanidad. Segunda pregunta muy concreta. ¿Se compromete a asegurar que no se siguen degradando derechos básicos en el marco de los programas de ajuste? Son dos preguntas muy concretas que me gustaría que me respondiera. Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.